¿Estás listo? ¡No! ¡From Cuba! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 Quiero que bailes y te muevas el grupo de mi zumba De aquí para allá no le mueves con la zumba No digas que no y pierdas tu voz Mueve la cintura que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas el grupo de mi zumba De aquí para allá no le mueves con la zumba No digas que no y pierdas tu voz Mueve la cintura que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes zumba muévete con la zumba De aquí para allá no le mueves con la zumba No digas que no y pierdas tu voz No digas que no y pierdas tu voz Mueve la cintura que aquí todos bailamos la zumba Mueve la cintura que aquí todos bailamos la zumba Y ya no y pierdas tu voz ¡Vamos! Mueve la cintura que aquí todos bailamos la zumba Si tú quieres aprender, si tú quieres embarazarme, no sientas verás.